Alerta roja por el dengue. Las autoridades están preocupadas por la situación que se va viviendo. Se incrementan conforme se van actualizando los datos después de los exámenes en el CENETROP y se incrementan los casos de dengue en Santa Cruz. Inclusive hay dos personas fallecidas, un niño y un hombre de 50 años. Estamos con el doctor Roberto Torres, encargado de epidemiología del Servicio Departamental de Salud y le agradecemos por acompañarnos. ¿Cómo está doctor? Cuéntenos por favor cómo está la situación del dengue en Santa Cruz. El tema del dengue en Santa Cruz por la época de lluvia está en ascenso. Tenemos como 892 casos sospechosos, de los cuales se han confirmado 257. De estos han sido graves alrededor de 40, entre graves y dengue con ciclo de alarma, con tres fallecimientos sospechosos. De estos, sospechosos. De estos, uno ha sido ya confirmado, el niño de 8 años que venía de la zona del Plan 3000 y las dos personas que venían del norte, de la zona de Mineros 1 y el otro del municipio de San Pedro, al norte de la provincia Obispo Santa Esteban. De estos dos están todavía en estudio, la confirmación en el Senetron. De modo que estamos en un ascenso con casos graves y esto se debe a que, como ya están circulando en el país tres serotipos, el 1, el 2 y el 3, eso hace que la mayoría de la población que ya ha enfermado está susceptible a ser la forma de dengue con signos de alarma o dengue graves. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas inicialmente son fiebre, dolor de los ojos, dolor del cuerpo, dolor de las articulaciones, manchas rojas del cuerpo y alguna que otra hemorragia pequeña. Eso es para el dengue sin signos de alarma. El dengue con signos de alarma, que es el que nos debe llamar la atención... Pero, ¿estos síntomas vienen juntos? Esos síntomas vienen juntos. Pueden tener uno o dos, no necesariamente todos. Perfecto. Ahora, los signos de alarma son los siguientes. Esta persona que tiene estos signos de dengue, al tercero o cuarto día de la enfermedad, cuando la temperatura baja, la fiebre desaparece, la gente y aún los médicos creen que el problema ha pasado. Cuando en realidad, en este momento, que baja la temperatura, se normaliza, viene la etapa llamada crítica, en la cual aparece dolor abdominal intenso y persistente, vómitos persistentes, sensación de escalofríos, sensación de piel fría y húmeda, más letargia, tendencia a dormirse o irritabilidad, estar nervioso. Estos signos de alarma, más que aparecen en laboratorio, que la sangre se hace espesa, que se llama hemoconcentración, y las plaquetas bajan, entonces estamos en un dengue con signos de alarma. Pasamos de esta etapa, en el cuarto, quinto, sexto día de la enfermedad, al estado de dengue grave. En el dengue grave ya el paciente está en shock, su pulso es débil, poco perceptible, está ya casi desmayado por decir que la gente lo entierda, perdiendo la conciencia, y aparecen hemorragias masivas, por la nariz, por las encías, la mujer que está en su periodo, su periodo empieza a prolongarse demasiado, o cuando no está en su periodo empieza a sangrar por vía vaginal, y o hay compromisos de los órganos como el cerebro, el hígado, el vaso y los pulmones. ¿Por qué mata el dengue? ¿Qué parte ataca el dengue que mata? Es una enfermedad sistémica, prácticamente ataca a todo el cuerpo, produciendo alteraciones en la coagulación de la sangre, que puede producir por eso hemorragias, puede producir alteraciones en el hígado, y puede haber falla hepática, pero ¿por qué mata más? Porque hay una fuga de líquido dentro del propio organismo, así como la diarrea, digamos, uno pierde líquido afuera, pero en este caso pierde líquido adentro mismo del organismo, o sea, los pulmones se llenan de agua, el abdomen se llena de agua, y como eso sale del líquido vascular, la presión baja, y esa presión baja le lleva al shock y a la muerte, sin que haya sangrado necesariamente. Por eso ya no hablamos de dengue hemorragia, porque la gente espera hemorragias para decir está grave, no hay que esperar que haya sangrado, sin sangrado va a haber shock y va a haber muerte. Los días claves, cuarto, quinto y sexto día, por favor, no se vayan a la casa, exígenle al médico que le atienda cada día ahí, hasta que pase el sexto día por lo menos, y le diga, ahora sí está sin riesgo. Y lo peligroso está cuarto, quinto y sexto día, cuando ha bajado la temperatura. De los mosquitos están, lamentablemente, se ha hecho de todo, y lamentablemente los mosquitos han vuelto a ganar porque están en todas partes. Así es. Ahora, esto nos pone en riesgo. Las recomendaciones para que la gente acuda, vaya a su centro, y también si está o no capacitado el cuerpo médico del Servicio Departamental de Salud para poder evitar más muertes en este tema. Evidentemente, nos preocupa enormemente. En el sistema público hemos capacitado, o sea, todos los que son los centros de salud públicos y hospitales, bien capacitados. También hemos invitado al sector privado, a las clínicas, a los consultorios. Sin embargo, hay poca afluencia. Y es en estos centros privados que está ocurriendo estas muertes, porque en el sistema público no ha muerto ni uno. Es en el sector privado. ¿No lo pueden obligar a que asistan? Sí, estamos ahora ya, a través de resoluciones, hoy están yendo las invitaciones para una capacitación que hay mañana, a las 11 de la mañana, en el colegio médico, para que aprendan a manejar estos casos, porque hay algunos colegas que creen que ya lo saben todo. Sin embargo, como esta es una enfermedad nueva en la forma grave, luego no saben cómo manejar. Y para la población, ante esta situación de sospecha de rengue, no se queden en la casa. Todos los días tienen que ir al centro de salud, hasta que el médico le diga, ok, ya ha pasado el riesgo. Entonces, es muy importante que asistan a los hospitales y a los centros de salud para su atención. Doctor Torres, yo quiero agradecerle por venir y por esta explicación muy clara, para que la gente y la ciudadanía tenga en claro todo lo que puede suceder con este tema de rengue. Muy amable. Lo más importante es la destrucción de criaderos. Por favor, que la población limpie su patio, su canchón y su jardín, para que no haya este problema. Muy amable. El doctor Roberto Torres, encargado de epidemiología del SEDES, dándonos el reporte en relación al dengue y también los cuidados que usted debe tener. No se vaya a su casa hasta el sexto día, por favor, si es que usted tiene los síntomas, y haga, exíjale al médico que lo revise y que no lo despache hasta el sexto día porque entre cuarto, quinto y sexto día son los días de mayor riesgo y usted puede perder la vida.